¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en Pokémon Ruby Omega y lo habíamos dejado justamente en este punto de la ruta 106, en la entrada a la cueva donde teníamos que ir a buscar a Máximo para entregarle una carta que nos habían dado en Devon SA aquí podemos encontrarnos un Makuita, a ver si hay suerte ¡Oh! Pokémon salvaje vamos a ver, ¿qué Pokémon nos tocará? ¡Hombre! ¡Un Zubat! crucemos dedos para que sea macho y no es hembra, pues nada, no nos sirve pues nada, salimos del combate bueno, a ver, seguimos por aquí, no, no se puede y combate, no, hablamos con este señor oye tú, aquí dentro está muy oscuro, no va a ser fácil explorar esto pues yo lo veo bastante iluminado, la verdad ¿sabes qué? El lema de los montañeros es ayudar a cualquier persona en apuros que se crucen su camino así que toma esto obtenemos la MT de Estello ahí la guardamos en el bolsillo enseña el movimiento de Estello a un Pokémon y al usarlo podrás alumbrar incluso las cuevas más oscuras vale, pero de momento en esta no parece que lo vayamos a necesitar está bastante iluminada a ver si me saldrá algún Pokémon ahí tenemos, Pokémon salvaje ¿quién será, será? ¡Hombre! ¡Otro Zubat! ¿este será macho? ¿será hembra? a ver, a ver ¡sí! ¡es macho! ¡perfecto! me sirve y además el siguiente nombre que tengo en la lista le va a venir estupendamente vale, después de este ataque que ha sido ataque crítico no voy a atacar más voy a ir directamente a por una Poké Ball vamos a ver Poké Ball a ver si se queda dentro a la primera y como decía el siguiente nombre que tengo en la lista es Blood y le viene estupendamente a un Murciélago voy a decir, a un Pokémon Murciélago bueno, sí me faltaba lo de Pokémon delante ahí tenemos Zubat atrapado Kira gana a punto de experiencia todo el mundo gana a punto de experiencia Ambauri sube de nivel y venga petición que me habéis hecho Blood a este Pokémon Zubat Pokémon Murciélago Veneno Volador vamos allá y lo dicho pues venga Blood ahí pasamos a minúsculas y listo un nombre más que ya puedo tachar de la lista porque ya tiene asignado un Pokémon pasa la caja 1 porque no me queda más hueco en el equipo y venga vamos a ver qué hay por aquí aquí habrá que utilizar no no hay que utilizar la MT de Estello un mural ahí nos alumbran nos enseñan hay un chico ahí mirando el mural será ese máximo eso sí el Pokémon gigantón ese parece Godzilla venga en cuanto nos dejen nos acercaremos a él ahí estamos está pensativo cuentan que los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la de la mega evolución tengo que investigar más pero mientras tanto gírate que estoy aquí tú sí yo yo soy Alicea tú eres Alicea ¿verdad? sí pero como lo sabes no llevo ninguna chapita con mi nombre ni nada por el estilo encantado me llamo Máximo siento una gran pasión por las piedras raras y ando de acá para allá buscándolas ¿cómo? ¿una carta para mí? ahí la tienes entregamos la carta y muchas gracias te habrá costado lo tuyo venir aquí a entregármela toma esto por el favor es una MT contiene alada cero mi movimiento favorito pues ya sabemos que si tenemos que enfrentarnos a él utilizará movimiento alada cero por cierto ¿no sientes nada fuera de lo común ante este muro de pinturas rupestres? pues no no gran cosa hace miles de años en los albores del mundo unos Pokémon legendarios aterrorizaban a la humanidad solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban de todos modos tus Pokémon no tienen ninguna razón para tenerles miedo su sola mirada da testimonio de un gran valor si seguís entrenando como hasta ahora estoy convencido de que te coronarás tarde o temprano como campeona de la liga Pokémon ese es mi destino mi misión bueno debo irme espero saber pronto de ti vale pues nada hasta luego máximo ya hemos cumplido nuestra misión de entregarle la carta eso sí por aquí no hay salida alguna pintura rupestre en ambos brazos tiene un símbolo que recuerda a la letra Omega vale pues venga salgamos de aquí como por ahí no teníamos ninguna salida por aquí tampoco tenemos ninguna otra salida supongo que debemos volver a a coger el barco y regresar a la ciudad de donde veníamos al igual para informar de que hemos cumplido con la misión nada otro Zubat nada estoy remoloneando un poco por la cueva a ver si me sale algún otro Pokémon Zubat ya tenemos uno salimos pues nada estoy aquí remoloneando un poco por la cueva a ver si consigo que me salga algún otro Pokémon salvaje aparte de Zubat de Makuita ya tengo uno pero fue un intercambio que me hizo uno de estos personajes no jugadores que salen en las casas pero yo quiero uno al cual le pueda cambiar el nombre para ponerle el nombre de una de vuestras peticiones otro Zubat esta es la cueva de los Zubat está infestada de murciélagos Zubat a ver vamos a ver por aquí mira si un Makuita crucemos dedos para que sea del género masculino y si perfecto pues va vamos a hacer un ataque rápido ahí que tampoco le haga demasiado daño lo justo vale ahí está con esa cantidad de daño yo creo que ya podemos intentar capturarlo sin problema vamos a la bolsa mi último objeto usado que es una Poké Ball vamos allá ahora que se quede dentro y que no se repele demasiado y listo perfecto bien pues este Pokémon ya tiene su nombre asignado aquí a la espera de que yo se lo ponga vamos allá primero tiene que registrarse ah no no tiene que registrarse en nuestra Pokédez porque como ya tuvimos el intercambio pues bien lo vamos a llamar JC Gammer otra petición de nombre que puedo tachar ya de la lista porque está cumplida ahí se nos va a la caja uno al otro seguramente lo liberaré para que no tenga confusiones no espera voy a volver aquí dentro iba a irme pero he decidido volver a intentar un par de veces más a ver si me sale un Geodude mira oh si ahora solamente hay que cruzar los dedos para que sea del género apropiado no es femenino es hembra bueno a pesar de la cara de machote que tiene pues no es que todos los que tengo son son para Pokémon macho así que nada salimos todos los nombres que tengo en los primeros puestos de la lista de cara al final tengo algún que otro nombre femenino pero tengo que ir cumpliendo el orden a ver no otro Makuita nada y seguro que además es femenino ah no pues es macho pero bueno es igual ya tengo a uno con el nombre puesto vámonos para afuera y ahora sí que vamos a hacer el último intento a ver venga último intento ahí ahí dando vueltas dando vueltas dando vueltas si en este no consigo Geodude macho u otro Pokémon que pueda salir por aquí no es un Zubat pues nada nos vamos cogemos el barco a ver si conseguimos saber dónde tenemos que ir ahora ya volveré yo con calma fuera de cámara porque esto creo que va a requerir tiempo igual que para el Rals masculino ahí estoy todavía peleando con ello a ver por ahí arriba no teníamos camino era ya un punto cerrado donde creo que habíamos recogido un poque objeto ya hemos cumplido aquí así que vamos a hablar con nuestro capitán del barco a ver dónde tenemos que ir por lo que veo has podido entregar la carta sin problemas sí pues antes de que me olvide el señor Peñas tiene otro favorcito que pedirte se trata de las piezas de bon que has recuperado quiere que se las entregues a un tal capitán que encontrarás en los astilleros de ciudad portual no hay tiempo que perder qué tal si zarpamos de inmediato dicho y hecho vámonos rápidos y veloces a nuestro siguiente destino ahí estamos además bueno nosotros vamos a ir navegando rápidos y veloces y nos acompañará una gaviota inquieta revoloteando a nuestro alrededor ya hemos llegado a del barco hemos arribado a ciudad portual supongo que vas a visitar al capitán vapor y entregar las piezas de bon no es así sí eso haremos pero pero como siempre hago cuando llego a una nueva zona vamos a explorarla vamos a hablar con estos dos estamos tardando un montón en terminar nuestro castillo de arena vale pues nada que os aproveche ah y este de aquí he anclado en puertos de todo el mundo pero el mejor es el de ciudad portual ah no me esperaba yo que fuera combate pokemon venga pues combate pokemon marinero humberto macho ah pues que bien me va a venir el primer pokemon que tengo en la lista que es kira de tipo volador y nuestro primer ataque va a ser ataque ala vamos para allá venga kira además si no recuerdo mal bueno super eficaz obviamente si no recuerdo mal kira fue un pokemon que que creo que atrapé de estos que sacan la cabecita o la cola a través de la hierba alta bueno macho fuera ganamos puntos de experiencia dante sube de nivel y ya está hemos ganado pensaba que tenía otro pokemon pero no solamente tenía uno dicho y hecho venga vámonos a continuar explorando la zona mucha playita ahí muy bien hasta que no mejore la caña de pescar no creo que pueda pescar nada más y aquí tenemos un pokeobjeto que es más pp pues venga al bolsillo que va vamos a continuar investigando la zona este seguro que nos reta combate pokemon por aquí no hay nada este no sé si tiene pinta de que nos vaya a retar el agua está limpia a veces zigzagón recoge basura en la orilla cuando el agua se evapora pues va a parar a los ríos de lo que se saca el agua flotable vale si contaminamos el mar todos acabamos pagando el pato pues ala ya sabéis no ensuciéis el agua del mar ni la de los ríos y reciclad siempre que podáis mira otro combate pokemon esta vez con la playera lola y nos saca a suri super mono venga me voy a quedar aquí con kira vamos a hacer mismamente ataque ala ahí vamos para allá y además con golpe crítico de rebote y no supone ningún problema para nosotros la pelotita azul porque es como una pelotita azul ganamos 56 poké dólares los niños nos dan poco dinero a ver y este otro niño también es un combate pokemon que sed tengo quien irá por un refresco pues ala corre ve en lugar de combatir contra mi que te va a dar más sed ve a por el refresco bueno no sacan a zigzagón este pokemon tampoco tendría que ser ningún problema para para kira vamos a ver vamos a hacer ataque ala ojitos tiernos nos hace zigzagón ay que nos quiere embaucar aquí venga vamos a hacer un ataque rápido atacamos primero pero hace un poquito menos efectivo otra vez con ojitos tiernos ahí a este paso no nos va a otro más lo dicho a este paso no vamos a poder hacerle nada de daño ahí estamos venga chao zigzagón ahora ya te puedes ir con tu dueño a tomar un refresco y kira sube nivel 18 bien bien el resto del equipo también gana experiencia y nos dan 56 poké dólares bueno eso ya habíamos hablado con él esa señora no sé yo si también será una entrenadora que nos rete por si acaso voy a cambiar de posición agrobile que está más fresco lo dejamos ahí en primera posición a los niños se les puede perder de vista en un segundo tienes que estar siempre pendiente de ellos el mío está con mi pokémon así que debe de estar bien pues si es el del flotador azul sí está bien ha perdido un combate pero está bien venga combate ahí está haciendo poses de musculitos el marinero Edfundo y nos saca a Wingu que si no recuerdo mal porque son tantas las evoluciones y tantos los pokémon si no recuerdo mal Wingu era quien evolucionaba a Felipe si la memoria no me falla vamos ahí con un ataque rápido para ser los primeros en atacar un ataque ala si ya sé que es súper eficaz pero bueno aquí poco a poco me protege la diferencia de nivel así que estoy tranquila perfecto ganamos ahí bastante experiencia dentro de lo que cabe a estos niveles y subimos a nivel 19 que aún nos quedan bastantes niveles para nuestra siguiente evolución Galvez también sube de nivel Galvez es actualmente un Magikarp pero luego se transformará cuando evolucione en un grandioso Gyarados hacemos este cambio volvemos a sacar a Kira que va a ser más eficaz contra Machop ahí está venga ataque ala tú puedes Kira te estás portando súper genial además de un solo golpe y es que Kira se ha hecho un gimnasio ella solita sí porque es el género femenino está limpiando aquí a los enemigos de tipo lucha como si nada muy bien muy bien muy bien de momento tiene un puesto aquí asegurado en el equipo bueno esta no nos reta ningún combate vamos a ver qué hay dentro de bueno de este pequeño bar restaurante soy el dueño de la casa de la playa pero puedes llamarme señor marino lo que más me gusta en el mundo es ver combates Pokémon bien candentes a ver si tú también peleas con pasión si logras derrotar a todos los entrenadores tendrás una recompensa y supongo que con todos los entrenadores se referirá a todos los clientes que hay por aquí vale pero todavía no ya lucharé luego contra ellos porque primero quiero ir a un centro Pokémon que mis Pokémon se recuperen recuperen vida recuperen los puntos de ataque al igual hacer algún cambio en el equipo no lo sé tengo que pensarlo eso sí vamos a investigar un poquito por aquí a ver qué nos cuenta con esa es la MT daño secreto nuestro grupo adora esa MT vale uno de los miembros bueno pues uno de los miembros no las tiene que dar ¿no? espera que lo he pasado demasiado deprisa y no lo he leído uno de nuestros miembros te la va a dar cuando la tengas vuelve aquí vale cuando nos la den que supongo que será hablando con la gente volvemos ahí esta no nos la dan a ver esta chica esta chica vende inciensos también es interesante vamos a ver qué inciensos hay marinos suave floral puro roca raro pero para otro momento por ahora no compramos inciensos y aquí que tenemos eh tu grovail tiene que esforzarse un poco más si lo conseguís te lo daré algo muy chulo a tu pokemon tenemos que seguir entrenándonos nada soy curro y no veas como me lo oíden eso es que como me lo curro vendo de todo para que tus pokemon estén a tope de power proteína hierro calcio zinc carburante vale ya sabemos lo que venden por aquí es interesante ir hablando con la gente para saber lo que hay y esto si es una alakazamita no esperaba encontrarme con una mega piedra al poco de empezar el juego pero si si aquí tenemos la mega piedra de alakazam pues nada ahí está ahí punto dale poco de paciencia más muñecos etc no me interesan los muñecos y bueno lo que voy a hacer va a ser dejar la partida en este punto porque la luz de la batería me está parpadeando y no tengo el cargador aquí a mano para poder ponerla a cargar así que entrenadores pokemon este vídeo va a ser un poquito más cortito no mucho más pero lo tenemos que dejar en este punto así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio así que hasta luego